Conforme a las políticas de inclusión, hemos iniciado el cambio en la política para atender a los migrantes de origen mexicano en Estados Unidos. Nuestro compromiso es convertir a los consulados en espacios de defensa de los derechos de las personas más vulnerables. Hoy, damos un paso más para facilitar el acceso a los servicios del Gobierno de México en el exterior. Lanzamos una campaña en las 25 lenguas indígenas más habladas por nuestros migrantes en Estados Unidos, poniendo a su disposición servicios de protección, documentación, salud, educación y asesoría legal. En los consulados, tus derechos valen. Gobierno de México. ¡Suscríbete al canal!